Bueno, estuvimos viendo una serie de temas muy importantes el último día. El hecho de que fueran complejos y de que Husserl probablemente no era del todo consciente de dónde se estaba metiendo, qué estaba sugiriendo. Es decir, tampoco podemos decir todo eso que nosotros sacamos de ahí como consecuencias, como peligros, como tal, eso lo sabía perfectamente Husserl. Es posible que no, porque era un planteamiento como más ingenuo, más directo, y pensar que se estaba metiendo en líos que Leibniz, Bolzano, etc., pues habían tenido muy presentes y que incluso siguen siendo galimatías de muy grave peso filosófico, pues es posible que la primera investigación, aunque lo sugiere todo eso, pues tampoco lo contiene de una manera tan explícita, pero lo que dijimos, todo se deriva de textos de la primera investigación, y muchos de ellos de textos que luego no están reproducidos en la segunda o están medio corregidos con ese sistema desconcertante de medio corregir el texto, porque claro, si lo corrijas o no, que le dejas a medias, porque ya dije los pobres doctorandos que los doctorábamos con estas cosas cuando no había la edición crítica, pues en fin, moríamos en el esfuerzo. Bueno, resistimos, pero un poco lisiados, como decíamos en Murcia, un poco perjudicados a partir de ahí. Bien, por cierto, que como hemos ido hablando de este proyecto de una especie de revista, que tal, pero que es una cosa que pueden montar, preparar y ver qué hacemos, Silvestre, que es profesor en Brasil, es todo un elemento en la difusión de estas cosas y en el manejo, o sea que hay que tenerlo también muy presente. Gracias. Y, bueno, ya sí se está transmitiendo, de manera que Francisco Parra también quedará seguramente... ¿Aquí está? Ahora está ahí, sí, sí. Bueno, pues también te haremos participar un poco, vamos a sugerir que ellos hagan un trabajo previo contigo, y, bueno, si luego no sale, o hay las dificultades que señaló Ana, de que luego los textos tienen que ser, en la tesis, tienen que no haber salido en ningún otro sistema, pues bueno, ya veremos qué hacemos, pero siempre podremos hablar. Perfecto. Muy bien, muy bien. Aquí todo el mundo es de una generosidad asombrosa, pero yo mismo todo el mundo... Yo me siento desbordado por la cantidad de generosidades múltiples que... Bien. Bueno. Vamos como hicimos el otro día, fundamentalmente... Ah, por cierto, he seguido traduciendo bastante más de la quinta investigación, pero como hoy en principio no pasaríamos todavía a ella, quiero, al menos si puedo, terminar el tercer capítulo, no solo los dos primeros que ya teníais corregidos, sino el tercer capítulo, que es una de las investigaciones fenomenológicas modélicas, más interesantes, ahí ve uno muy bien cómo era el procedimiento y qué cosas eran las que permitían sacar fenómenos nuevos, tesis que contradicen las de Brentano, pero con una finura extraordinaria, que son tesis que no están tampoco ni en Descartes, ni en Aristóteles y tal, y que son novedades que introduce Husserl, no están en Main, no, ese tercer capítulo es un modelo de esa clase de investigaciones, de los mejores textos de Husserl, a mi modo de ver, no es nada programático, sino que es un puro trabajo de orfebre sobre qué significa eso de que todo acto intencional o es una presentación o tiene presentaciones a su base, ese es el tema. Presentación, ya sabéis, yo voy a mantenerlo de presentación por encima de todo, o sea, bueno, estas cosas, como el otro día me mandó un texto de Yaniv Lacoste, por ejemplo, que es algo ya mucho más viejo que yo, el texto no puede ser ni más divertido, ni más inteligente, ni más libre, o sea, nuestra libertad usando el término presentación no es nada en comparación con ese tipo de libertades, pero yo es que creo que es mucho mejor, porque realmente es lo que el término significa, darle ese re que viene muy mal a la comprensión de la palabra y además, pues porque justamente si tú utilizas presentación puedes hacer muchas combinaciones en español sin galimatías raros, y además de esa manera tampoco estás ya cargando los tintas diciendo si es una presentación, es que tiene que ser como una representación de luego, no, es que tiene que tener un factor de belief, de posición o no, o tal, o cual, que es lo que Husserl discute con muchísimo cuidado en ese fenomenal tercer capítulo. Bueno, espero que para dentro de 15 días, aunque ahora tengo muchos viajes, pues tenga la posibilidad de pasaros el capítulo enteramente. Bien, entonces, por una parte hay textos todavía de los parágrafos 29, estuvimos todavía mucho tiempo en el 28, que sería muy interesante seguir viendo. Voy a destacar uno que el otro día lo rozamos varias veces. que además expresa muy bien el fondo ontológico de las investigaciones lógicas en la primera edición. Vamos al parágrafo 29 y ahí es donde encontrábamos, solo lo menciono, y rápidamente paso a otras cosas que me interesan hoy más si me acompañáis en ellas. Es este momento en que Husserl decía que suprimir la objetividad de la verdad y suprimir la objetividad de lo ideal, siendo las verdades idealidades, eso si queréis luego lo vamos a discutir, pero eso sería suprimir también y en general todo ser real, incluido el ser subjetivo. Parece una estrategia de paradoja. O parece, como decía ahora Miguel, bueno, eso es platonismo, pasemos a otro tema, ¿no? Pero claro, la cosa es enormemente más seria. Quiere decirse que, bueno, el comentario sería mucho más complejo que eso, pero no puede subsistir, según habíamos visto también en esos textos del parágrafo 28 tan importantes sobre los que estuvimos toda la discusión de hace 15, bueno, 15 o 20 días basados en ellos, quiere decirse ahí que si tú tienes un ser real y de ese ser real no puedes enunciar ninguna verdad, por tanto ninguna verdad ideal, no hay ser real posible así, puesto que ser y verdad tenían esa correlación tan especial que estuvimos viendo el otro día, que es imposible conceder que haya seres, entes, da un poco aquí igual esa terminología, respecto de los cuales no se pueda predicar ningún, en una afirmación no se pueda afirmar ningún predicado que exprese parte al menos de lo que ese ser es, y que entonces a través del significado, tema que tratamos mucho y que tenemos que volver a tratar hoy un poco más, pues nos encontremos con que no que la verdad es previa al ser individual, sino que entre el ser individual y la verdad hay una correlación que es inevitable, que es del todo inevitable. Si suprimo la esfera de la verdad en su idealidad, lo que hago es entonces dejar abandonado a lo ininteligible el ser individual, más que a lo ininteligible, a lo perfectamente irracional. No tengo ninguna razón para afirmar ser individual ninguno, entre otras cosas, si me permitís, ya solo porque decir esto es individual y no es ideal, es a su vez una verdad ideal, es tajante, es como cosas que hemos comentado tantas veces y nunca he estudiado quizá a fondo, lo que se decía en la lógica medieval a propósito de los modos. Si esto es individual y por tanto es contingente, es necesariamente contingente. No puede ser que de contingente se vuelva necesario mañana, eso es lo que no puede ser. Si es contingente, es contingente, o sea, es necesariamente contingente. Ese tipo de cosas muestran muy bien el fondo sobre el que está hablando Husserl, ¿no? No, no, no es que haya seres reales y luego ya veremos, no, no, es que si hay un ser real hay verdades sobre ese ser real y por tanto la supresión de la objetividad de la verdad supone la supresión del ser real, del ser individual a la vez. Esto merece un tratamiento mucho más largo. Bueno, pues eso para la revista cuando la tengamos, un ensayo de seis páginas más o menos fallido, varios ensayos que nos aportemos algo y luego nos sirva de mucho, pero en fin, algo así, porque realmente es un tema como para ser tratado bien despacio. Bueno, de ese modo podemos en principio pasar a 32, 33, 34, 35, yo diría sin detenernos más en lo que hace a esos, al paráfro 29, los anteriores. Por tanto, ya capítulo cuarto. En el paráfro 32, luego haré una consideración mucho más general respecto de lo que me parece que fue también el momento más extraordinario en el desarrollo personal de la filosofía de Husserl, que pone muy en cuestión la posibilidad de utilizar el término conciencia en serio en la fenomenología segunda época, pero eso después. En el 32, encontramos una división bien clásica, pero que es precisamente la que Platón no suele respetar, o no respeta por lo menos en un ámbito, entre los dos modos de la idealidad, que aquí, como se expresa ya de entrada en el título del parágrafo, la idealidad de las significaciones no es idealidad en sentido normativo. Hay idealidad normativa y hay idealidad puramente específica. La idealidad normativa es la que nos lleva, luego podemos leer el texto, pero resumo muy rápidamente porque es un tema central en ontología elemental para entender lo que significa el problema de los universales, entre otras cosas, de una manera muy general. Lo que pasa es que justo esto lo viola con conciencia de estarlo haciendo, pero no nos lo va a explicar hasta qué punto tiene o no conciencia de eso y en qué lío se mete Platón, que precisamente viola esta diferencia, muy consciente de ella en ciertos momentos, para más bien separar, no a este modo, de otra manera, dos tipos de E y D, dos tipos de formas. Bueno, pero aquí lo que Husserl sí insiste es que es claramente que si yo hablo de ideales, los ideales en principio son realidades individuales. Bueno, existan o no existan, pero los ideales son de naturaleza individual, mientras que lo específico, las especies, no los ideales, son únicamente unidades en la multiplicidad, como él dice, y además unidades en la multiplicidad que excluyen la realidad y la individualidad. Una distinción perfectamente clásica, hecha de un modo, vamos, más clásica de lo que suele Husserl barajar en su manera de tratar todas estas cuestiones, ya que efectivamente, como las significaciones son especies de algún modo, de un modo especial, pues conviene señalar que justamente al no ser ideales no incluyen la realidad, la realidad como posible, y por tanto no incluyen la individualidad, y que en ese sentido únicamente son unidades en la multiplicidad, es decir, si queréis decirlo de otra manera, propiedades de clases. Un ideal no es la propiedad de una clase, sino un ideal es el individuo al que aspiran el resto de individuos que están contenidos en una clase. Lo peculiar del platonismo es justamente que en los momentos en que se está hablando de las ideas, de las formas más importantes, se habla a la vez de algo que, siendo ideal y específico, es sin embargo también, de alguna manera, el máximo, el ideal en su especie. Que Platón no viera que ahí hay un problema lógico es absurdo, es simplemente que justamente lo presenta como una especie de estupenda paradoja, que es tocalón auto, para hablar con el término que en nuestra traducción del simposio y en nuestros comentarios, pues tocalón auto es, al ser calón puro, de alguna manera, es como el ideal al que tienden todas las cosas bellas. Es un ideal que no alcanzará ninguna, porque todas, al ser reales, son complejas. ¿Quiere eso decir que todo esto que al uno auto es irreal porque no es complejo? No. Platón sitúa el problema, si me permito hacer una observación histórica, pero que también es otro tema, pues eso, para ocho o diez contribuciones de revista, porque es un tema verdaderamente estupendo. Platón no dice que la individualidad, pues tenga, pueda ser simple, sino justamente que cuando un objeto es real, es individual, es singular, entonces es que es complejo. Es decir, no es puro, no es puramente aquello a lo que tiende. Cuando se trata de ese objeto en su pureza, es decir, en su unidad a secas, entonces es a la vez forma en el sentido de especie, pero más que eso es ideal, en el sentido, digamos, normativo. Eso es bien interesante. Todo lo que no es el ideal es que es complejo. Pero eso permite que puedas decir en serio, el ideal existe, e incluso existe más que todo aquello que persigue el ideal. Mientras que en este otro caso, Husserl no puede, no quiere ni puede decidir qué existe más o antes, lo singular o lo universal. No, existen necesariamente los dos coordinados. No puede haber, podría haber verdades sin que hubiera singulares. No, no, porque entonces no podría haber mentes que pensaran verdades. Las verdades son de suyo, inteligibles. Las verdades no son sólo especies, son significaciones. Y las significaciones exigen, son sólo inteligibilia, no son sin más idealidades. Y al ser inteligibilia, exigen la posibilidad al menos de mentes, de subjetividades que las piensen. Y esas mentes, esas subjetividades, están necesariamente pensadas como realidades singulares. Incluso, pero no vamos a decirle a Husserl, vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el entendimiento divino es una realidad singular. Husserl saldría corriendo por esa puerta, que yo soy un fenomenólogo, que tal. Bueno, ya, sí, pero vamos a presionarle un poco más. Bueno, pero en todo caso eso ocurriría. Aquí no, en el caso de esta exposición de Husserl, no hay una predilección por lo singular ni por lo universal. Las dos son esferas de lo que, bueno, muchas veces Brentano en ese momento todavía habla, pues, de lo que es, de lo existente, tanto real como ideal. Luego Brentano fue variando esa posición, pero en principio lo hacía así, ¿no? Y así, entonces, vemos justamente que no dice Husserl es más lo ideal que lo real, ni más lo real que lo ideal. O si queréis, quizá mejor lo singular que lo universal o lo universal que lo singular. No, las dos cosas están completamente coordinadas. No puede haber universales sin singulares en cierto sentido, no en general, sino precisamente en la medida en que esos universales sean del estilo de la significación. Entonces, tiene que haber subjetividades posibles que los piensen. Si el universal en cuestión no es una significación, sino un universal no significativo, cosa que había que preguntar si cabe, la respuesta sería no cabe, pero en fin. Entonces, ese universal como tal no exige la existencia de singulares. Las significaciones existen, exigen singulares. Las meras especies no exigen singulares. Lo que pasa es que si una especie es, sobre esa especie se dicen verdades. Por tanto, no puedes aislar una especie y decir pero no hay significación que la refleje. No. Así que es perfectamente posible la presencia de especies que no supongan la realidad de singular ninguno, ni siquiera como un posible real. Eso a veces lo dice Husserl directamente. Y en cambio, no es así cuando estamos hablando de verdades o en general de significaciones. Otro tema complicadísimo en el que pues no vemos explicaciones en la primera investigación, pero sería así. El hecho de que haya especies no significa que tenga que haber habido individuos a partir de los cuales no podría haber especies sin individuos. Tesis sobre especies se pueden hacer sin hacer ninguna tesis sobre individuos de esas especies. ¿De acuerdo? Pero en la medida en que una especie permite verdades sobre ella, en esas verdades que además ahí está el verdadero problema, que la reflejan tan perfectamente que a ver qué diferencia hay entre una especie y una verdad sobre una especie. pero ese es un problema absolutamente maravilloso en el que, bueno, pues si tú ves ese problema, entonces no, no, sí. Tiene que haber singulares posibles que sean, pero del estilo de conciencias, diría aquí Husserl. Conciencias sí, pero de ninguna manera. O sea, la especie perro puede existir sin que existan perros, pero la significación perro no puede existir sin que haya conciencias posibles que la capten. ¿Puedes explicar mejor esto? O sea, porque yo entiendo que los singulares requieren que haya verdades que serían tenidos, pero no entiendo verdades por qué la significación requiere que haya un singular. La significación lo requiere como una posibilidad real, porque la significación no se realiza en seres que no sean conciencias. Entonces, el tener una especie cualquiera no quiere decir que tenga que haber seres que le correspondan, pero el tener una significación sí quiere decir que hay alguna mente que la ha pensado o que la puede pensar. Esa sería, pero, ya digo, motivo de un ensayo para los próximos 15 días, si queréis, y ya se publicará a partir de septiembre, pero que es un tema de un orden tremendo. Bueno, las significaciones no pueden, no hay, o sea, no hay un lugar ideal para las significaciones más que en dependencia extraña de las cosas a las que se refieren y de las mentes que las pueden pensar. Bueno, ahí está el terreno de las significaciones absolutamente, aparentemente, es un terreno. Al ser ideal, pues ya está, no hay más. Pero, claro, no hay significación si no es una referencia intencional A. Y por otra parte, que haya significación quiere decir que hay posibilidad de conocimiento de eso, mientras que una especie como tal no exige posibilidad de conocimiento. Pero, el término, el concepto especie lo estamos entendiendo de modo convencional. De un modo, como él dice siempre, aristotélico. Porque en esta primera edición dice lo de aristotélico montones de veces. La segunda... Pero el efecto se enciende, entonces, de modo apriótico. Unidad en la multiplicidad sin que la multiplicidad tenga que existir. Es una multiplicidad puramente posible, pero tan idealmente posible que no tienes que decir que es realmente posible siquiera. Eso es lo que yo entiendo que es la tesis de Husserl. Lo que pasa es que, claro, si tienes una especie pues entonces tiene que haber la posibilidad real de... posibilidad real depende, porque si yo me estoy refiriendo a la realidad del mundo con sus redes causales y tal, pues puede haber muchas especies que no se puedan realizar en el mundo. ¿Entonces no está en una observación en ti? No, no, no. Para las especies no. Lo que pasa es que en cierto modo sí, la observación, digamos, fenomenológica es las significaciones, las verdades. Ahí sí, ese es un terreno en el que nos movemos en la descripción inmediata. Ahora vamos a ver más problemas sobre eso. Pero ¿quién sabe qué especie? O sea, puedes perfectamente pensar pues eso que haya en el universo con sus inmensas esferas de lo desconocido, pues no tienes ahora mismo capacidad alguna de formular cuál podría ser una especie que correspondiera a esas zonas que quedan más allá de absolutamente del ámbito de lo conocido. En el momento en que puedas empezar a pensarla tendrás significaciones, ¿no? Pero esas significaciones se refieren a su vez a objetos de naturaleza ideal que pueden quedarte en cierto modo más allá de todo conocimiento posible. La significación puede presentar solo un aspecto de eso. Pero ven, si nos metemos en esto ya no aquí permaneceríamos el resto de la tarde sin más porque es un asunto extraordinario. Lo nuestro, sin embargo, tiene que ver, no podemos evitar esto porque si es el terreno de la significación, lo peculiar de la significación es justo que tiene una dependencia doble, dependencia de aquello a lo que se refiere, no hay significación sin una referencia exterior a ella y por otra parte referencia a la conciencia sin la cual sin la cual no habría significaciones. Porque si suprimo la objetividad de la verdad y de lo ideal, bueno, si suprimo la objetividad de lo ideal, suprimo lo singular. Si suprimo la objetividad de la verdad, suprimo el conocimiento, suprimo... Es decir, podría haber singulares y que no hubiera seres cognoscentes. Eso no es imposible. Que si quieres hacer la significación, tienes que cambiar todas las conciencias. Lo digo por los políticos que dicen. Hay que resignificar el no sé qué. Pero ya que cambiar todas las conciencias para resignificar efectivamente. Claro, eso sería... No sólo mostrar otro significado posible. Ciertamente, ciertamente, sí, claro. Ustedes han dejado el debate político, Puede ser, si quieres sacar ahí... La resignificación que usted pretende no es posible. Sin una dictadura total. Claro, muchas veces. La resignificación implica dictadura. Sí, muchas veces, implica totalitarismo. Prohibir... Todo político que habla de resignificación es totalitarismo. Hombre, claro. Eso llevaría a que todo... Eso sería una consecuencia lógica de todo lo que ha dicho. Pero entonces quizás es que todo político es totalitario. Por lo cual... todo lo que hagan la resignificación. Sí, pero claro, ¿quién no? Ese es el problema de la verdad, ¿eh? ¿El bien? Eso es, que nosotros estamos en el ámbito de la verdad, pero, por así decirlo, para concederle al Meyasuy, a nuestro Juan Antonio Valor y tal, pero podría no haber el ámbito de la verdad. Sí, sí, sí. Si no hay el ámbito de la verdad, entonces, bueno, sí podría haber singulares y especies, pero no verdad. Es un tema que nos cuesta infinito trabajo pensar porque estamos en la verdad desde el principio y no tiene ningún sentido que digamos, bueno, pues, vamos a no estar en la verdad. No sé si... Eso no tiene ninguna posibilidad, no tiene ningún sentido. Pero, justamente por eso, pues, esas elucubraciones, pero cuando había los dinosaurios y no había conciencias que pasaba, entonces no había... No, no, no es el problema, ese no es el problema. Estamos en la verdad, no simplemente en la idealidad, estamos en ese tipo de idealidad que es la verdad. Y resulta que la verdad, la significación, por simplificar el término, tiene esos dos referentes. Aquello hacia lo que se dirige, que en algunos casos puede incluso no existir, decíamos el otro día, porque lo que hayamos hecho sea justamente una significación tan artificiosa, que la tengamos como significación, que lance su flecha hacia lo referente y resulta que lo referente pues no está. Eso sí cabe. Ese terreno como de creatividad falsa o tal, cabe. E incluso es imprescindible porque si no lo tuviéramos, no podríamos la imaginación de hipótesis científicas se vería radicalmente mutilada. Timothy Williamson, que es un profesor de Orpho que en todo mi saco un libro que se llama Knowledge and its Limits, propone una nueva definición de conocimiento para tratar de romper esa brecha. Y entonces sostiene que pone el conocimiento en primer lugar y lo define como un estado metafactivo. Entonces la factividad es la que permite ese desconocer es factible. Claro, es que decía nuestra imposibilidad de salirnos del ámbito de la verdad es uno de los argumentos por los cuales de una manera quizá un poco demasiado ingenua, demasiado rápida, sea inmediatamente que se entra en estos temas se piensa en el entendimiento divino. Porque si no, pero ¿cómo va a ser posible? toda especie tiene que ser de alguna manera inteligible y entonces si es inteligible tiene que estar siendo entendida de algún modo en el entendimiento divino. Esa clase de argumentos respecto de la divinidad a mí me parecen cada vez más sospechosos, no me parece suficiente. eso es más bien quizá pues un hombre engrandecido, una especie de pero no exactamente quizá un argumento de orden teológico. Tema sumamente delicado también como tantos de los que van así saliendo. No, si hay seres pues ¿cómo no va a haber una pensabilidad fundamental de todos ellos y esa pensabilidad fundamental ¿dónde está? Es exactamente esa la posición de Leibniz, claro que no cabe que haya una idealidad que no sea inteligible y si es inteligible es sólo una posibilidad inteligible. ¿Cuál es la realidad que sostiene esa posibilidad? El entendimiento divino en el que todas las posibilidades de todos los mundos posibles están presentes justamente porque Leibniz se negaría digamos a diferenciar entre esas posibilidades y las significaciones en las que son pensadas. Es una posibilidad claro porque es dificilísimo hacer esa separación. Yo creo que Leibniz es verdad que en un momento se le pregunta ¿cómo será posible hacerse cambio de la situación fenoménica real si el continuo nos dice cada día que la posibilidad es infinita y es complejo? Claro, claro, claro. Pero el verdadero primer problema ahí es justamente ese si cabe pensar que haya realidades incluso universales que sean que no tengamos que decir desde el principio que son inteligibles porque si nosotros ya ahora las estamos pensando esas son inteligibles de alguna manera. ¿Y de alguna manera cuando Husserl se decide hacer una investigación lógica lo que hay detrás es intentar traducir la continuidad propia de la realidad fenoménica? Es decir, un lenguaje que le permita traducir esa realidad? Yo creo que sí. Yo creo que Leibniz intenta ese lenguaje. creo que sí pero ya has visto en estos capítulos tan interesantes que en el fondo la continuidad está aquí partida. Los nombres que cabría dar a cada uno de los instantes de una continuidad temporal son nombres que no vamos a poder crear pero por nuestra incapacidad de crearlos. Aquí hay una última posición que me parece que es más bien de discontinuidad sea cual sea la discontinuidad pensada desde nuestro modesto punto de vista no podemos tener una característica universalis porque lo que tenemos es muchas significaciones esencialmente ocasionales y no podemos conseguir o sea, podemos pensar que de ocasionales pasaran a ser plenamente objetivas pero entonces tendríamos que tener un infinito del número del continuo de nombres propios y eso no el hombre no lo puede alcanzar el hombre no lo puede alcanzar el hombre no pero la naturaleza nos está constantemente diciendo pues eso que lo fáctico que aquí con lo que nos preguntamos es por más que descalbamos siempre hay una continuidad que nos o sea y si con las tesis que he estado ahora enunciando comparamos lo de la ilimitación de la razón objetiva entonces habría que decir pues hombre Husserl está pensando en Dios no puede no pensarlo porque esa ilimitación de la razón objetiva quiere decir que si que hay ese continuo de la nominación aunque no sea no esté a disposición humana esto no está a disposición ¿es a Hegel en la economía sí es entre Leibniz y Hegel aquí no se tiene en cuenta realmente a Hegel pero ese sería un problema en el que se vería que el modo en el que Husserl lo plantea es un poco menos especulativamente duro que como lo acabo yo de plantear porque si él dice que hay tres nexos el real el ideal y la significación eso quiere decir que no todo lo ideal tiene que tener una significación que le corresponda en principio y entonces la razón objetiva no es ilimitada si yo digo no pero hay una razón objetiva ilimitada estoy pensando en el entendimiento divino obligadamente sabemos por otra parte que Husserl piensa que hay argumentos de otro orden teleológicos y tal para sostener la existencia de Dios que ese no es su tema aquí pero que lo hay ventano y tal pues él confía en ello entonces sin embargo lo que he dicho antes que es más favorable a estas posiciones de realismo nuevo y tal y cual creo que es lo que realmente se sigue en el texto de Husserl tal como lo plantea yo sigo un poco con el paralelismo con la obra de Leibniz porque él está también tirando de ahí también para Leibniz lo novedoso es que él tiene que saber que es lo diferenciable es decir que es lo discernible en ese cálculo que puede introducir en su lenguaje es decir que la realidad fáctica te diga que eso es continuo no quiere decir que seas ingenuo y que tú con tu proyecto intentes abarcarlo por eso es la manera de unir lo cuantitativo y lo cualitativo en su lenguaje es decir vale ¿cuál es la diferencia mínima preciable que yo puedo observar? ¿qué es aquello que es diferencial? las diferenciales que son suyas el cálculo integral ese es su cálculo ese es el cálculo con el que él quiere acceder a lo continuo a la función continua por eso vuelvo a decir yo creo que en la investigación juseriana sí que existe ese es una investigación lógica porque necesita un lenguaje que le lleve a poder acceder a esa continuidad y empieza una investigación muy muy profunda porque esa realidad eso que está en tu mente no trata se va a las causas primeras hay posibilidad hay sí yo creo que tiene razón pero hay un problema añadido quizá no debamos perseguirlo mucho más para que la gente quede centrada en el texto de todos modos pero bueno es bueno que todas estas cosas salgan un seminario y más de la naturaleza de este que no tiene ninguna finalidad práctica sino solo finalidades de orden superior pues hay que permitir que estas cosas salgan pero fíjate que en Leibniz hay la idea fundamental de que el mal metafísico es la limitación en el conocimiento humano hacemos el mal moral porque tenemos una previa limitación en el conocimiento no podemos tener con claridad y con distinción y con el resto de requisitos que se exigen no podemos tener más que un un conocimiento muy limitado que eso si yo puedo completarlo mediante el cálculo y tal una herramienta que ayuda a la zona exactamente que es lo que por ejemplo en la filosofía de la aritmética Husserl dice ya pero eso ya son representaciones que no son representaciones realizadas son bueno presentaciones que no son realizadas en la intuición básica sino que mediante métodos calculatorios y tal yo extiendo mucho más allá el pensamiento digamos impropio el pensamiento simbólico de lo que puedo controlar en la intuición y ese es un tema central en Leibniz es decir que en el conocimiento humano hay esa limitación aunque tú luches contra ella pero que eso es completamente inevitable y sin embargo Leibniz teologiza el problema de manera directa y cuando aquí dice Husserl la razón objetiva es ilimitada en principio está teologizando también eso o sea que si somos muy duros con el texto hay quizá dos posiciones que no se terminan de encontrar en él a ver Francisco la has escrito bueno ¿me escuchas? sí, sí no yo creo que ya más o menos lo habías indicado era mi pregunta era entonces una noción de sistema aquí no vendría el caso ¿no? una cuestión sistemática o una porque en cierto modo si hay idealidades que no requieren ser pensadas habría una especie de infinito pensable pero no organizable en un sentido y además si prescindimos del entendimiento divino pues sería pues un poco como la baraja rocesvilliana que todavía se dependió bueno vamos a ver más hay esta idea de que aquí hay dos concepciones que no terminan de casar una es demasiado si quieres novedosa la otra como es mucho más clásica y tiene Leibniz también en Hegel de algún modo aunque no es su antecedente pues es la que parece que en realidad es la que reposa Husserr para no volverse vamos no loco sino en fin especular mucho más allá de lo que la primera investigación le permite entonces yo creo que eso es lo que habría que tener en cuenta porque aquí Husserr por ejemplo no está a la vista no habían surgido los problemas de paradojas en la teoría de conjunto están duros entonces Husserr yo creo que aquí piensa que la lógica pura se podría sistematizar no piensa en en teoremas de limitación en cambio en lo que hace a los a las especies a los objetos ideales o a los objetos singulares que puedan estar al margen del conocimiento ahí la sistematización no tiene por qué por qué darse es decir y ahí tenemos amplios lugares no no inaccesibilidad de la mente humana allí 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 pero en el terreno de las significaciones a los que la mente humana si llega y aquí aquí se ve menos donde está la separación entre la mente divina y la humana en ese terreno yo creo que aquí Husserr piensa en un sistema de la lógica pura en el que realmente no habría paradojas y teoremas de limitación ni en la decibilidad ni en la completud o sea eso está así abierto como sabéis es muy interesante que también la evolución de Husserr que vamos luego a atender un momento a eso hoy si yo creo que habrá tiempo pues llegó a que a que justamente Gödel se interesara por leer a Husserr más que a nadie en toda la última parte de su trayectoria vital y uno diría hombre las investigaciones lógicas fueron lo que más le interesó seguro no pero a la vez indudablemente el planteamiento de este problema en la primera investigación que ya veis que es enormemente complicada que por eso empezar por ella el estudio de las investigaciones lógicas es que yo creo que no porque desborda con mucho lo que quizá el propio Husserr en este momento pensaba o controlaba pensando pues aquí es interesantísimo ver cómo van surgiendo los problemas pero no quedan no quedan dilucidados definitivamente hay tesis fortísimas enormemente fuertes ontológicamente fortísimas en estos textos y esas tesis nos llaman bueno a la paradoja que acabamos de ver la separación entre las significaciones y aquello a lo que se refieren que es una separación real quizá no insisto más porque si insistes puedes perjudicar la cuestión pero así que efectivamente estas dos maneras de la idealidad en la que explícitamente dice Husserr cuando se trata de la especie y no del ideal entonces está excluida la realidad y está excluida la individualidad una especie no es un individuo una especie no es una realidad no es temporal no es tal no es cual en ese sentido las especies al no ser temporales al no ser tienen una suerte de discontinuidad fundamental eso es el lío no están sometidas a la continuidad del tiempo o si tienen otra continuidad una continuidad de tipo ideal de nuevo otra vez el cardinal del continuo o lo que quiera que sea eso es plenamente laivnisiano pero aquí Husserr lo dejaría esto abierto en principio bueno bien pasemos si os parece después de esta introducción mucho más dura quizá de lo que sería debido pero en fin gracias a Dios puede ser duro siempre me acuerdo estará Pablo por ahí que Pablo siempre decía vamos a filosofar es decir exageremos esa era la introducción a todas nuestras conversaciones filosóficas de hace veintitantos años vamos a exagerar de hecho exagerábamos andando de noche cerrada desde cuatro caminos a la estación de Chamartín o sea era una exageración que te ponía para el resto del día un poco en órbita este Pablo es incontribles tal cual ya 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 igualmente bueno si pasamos al al parágrafo treinta y tres ahí tenemos más problema después de treinta y dos apacible donde se hace la distinción pero se nos deja ya dicho entonces que cuando cuando tengamos cuando tengamos especies como tales por ejemplo significaciones que son ese tipo de especies que no son las especies sin más sino especies significaciones ¿no? especies especies significaciones y seres singulares ¿no? pues que cuando las cuando las tengamos vamos a tener la dificultad de que una significación ideal no es un singular no es un singular de ninguna manera no es un ideal no es un singular es unidad en la multiplicidad es decir esta tesis fundamental de las investigaciones es absolutamente central según la cual lo que cabe que haya de una especie ¿cómo decir? en alemán es más fácil si formas la palabra la bedoitums tal de una especie significativa lo que habrá que decir de ella es que es una unidad respecto de una cierta multiplicidad que ella no es ningún singular sino una unidad respecto de una multiplicidad si queréis decirlo de una manera más sencilla lambda vamos la propiedad de una clase siempre claro con esto tenemos planteado el problema fenomenológico fundamental de esta investigación y luego en cierto modo de la quinta pero sobre todo de esta y es ¿dónde están las significaciones individuales? aparte de las genéricas de las específicas ¿qué es una significación in individuo? como a veces dice él en vez de una significación in specie porque ha de haber esos individuos al menos como posibles y ahora diríamos no, no no solo como posibles en el terreno de las significaciones estamos en el terreno de lo ya entendido de lo inteligible y en buena medida ya entendido luego claro que hay esos individuos en la medida en que yo esté ahora pensando verdades tal tiene que haber individuos significaciones individuales todo concepto puede ser lo de muchas significaciones tal bueno pero lo importante ¿dónde está una significación individual? entonces ahí tenemos la clave del libro la significación individual no está en la cosa está en la conciencia ese es el punto podemos ejemplificarlo como queráis de una manera mucho más sencilla la forma perro se singulariza en perros pero la significación perro no la significación perro la significación perro se individualiza en conciencias los perros no están hechos de significaciones están hechos de lo específico y lo que se reúna con lo específico de esa peculiar forma que es una res una sustancia en el modo en que lo hemos visto en la tercera investigación el perro no tiene ninguna parte que sea la significación y sin embargo al pensar en el perro pues necesariamente no es que yo la cree es que surge el terreno de las significaciones y la significación entonces está en quien piensa en el perro en quien lo ve o en quien lo piensa ahora veremos el lío ya incluso en quien lo ve pero sobre todo en quien lo piensa no en ese sentido yo creo que no tiene no es una manera diferente de señalar lo que luego se ha dicho no pero claro contextos intencionales y contextos que no lo son bueno de acuerdo claro pero es que Husserl siempre está en contextos intencionales no puede saltar fuera de ellos eso es lo que habría pero este es el ¿me quieres? y esa esa significación que surge no es tampoco ella misma una forma ¿no? no tiene el carácter de una forma dentro dentro de los objetos o dentro de los de las idealidades claro tiene como como en su en su modo de ser es una especie pero es una especie tan peculiar que no puede encontrar singulares más que en conciencias esa es la cuestión y las conciencias no se pueden referir a objetos ni singulares ni no singulares más que de alguna manera a través de significaciones hay excepciones hay casos bueno eso lo veremos en la quinta investigación sobre todo pero en principio no y de ahí la posibilidad de que podamos hablar incluso sobre lo más singular de lo más singular con la limitación de que yo puedo decir pues bueno esto ha durado una micra y no de nunca claro con lo que la continuidad del tiempo tal me permite lo estoy viendo y en la medida en que lo vea de alguna manera pero esto habrá que estudiarlo muy despacito es el problema de la 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 de las significaciones impletivas un problema extraordinario que esto sí aunque tenga algún antecedente yo creo que es excusa el quien lo ha planteado de veras de veras en serio yo creo que ni en bolsano está esto ni eso está pensado a fondo y es lo más es una cosa ahí sí un filósofo como se decía antiguamente de raza que eso plantea ese problema aunque nadie más lo haya planteado de una manera durísima sería eso es decir que sorprendentemente hay todo un terreno que ónticamente se trata de especies pero resulta que son especies que no se pueden singularizar más que en conciencias no hay sin a ver no la frase no la he podido decir así no eso es y lo que pasa es que yo no me puedo referir a ningún singular más que a través de una significación eso es lo que es sorprendente y eso tenemos que verlo muy bien porque es verdad si yo estoy analizando actos de habla eso no hay duda si estoy analizando simples intuiciones entonces ahí tenemos el problema que ya lo hemos comentado y que podría no estar tampoco en plena concordancia Husser consigo mismo que cuando se trata de las percepciones externas no parece que yo estoy utilizando conceptos sino más bien formas de unidad y que no es lo mismo un concepto que una forma de unidad entonces eso habría que verlo con muchísimo cuidado cuando se trate de a ver pero como se cumple una significación quinta y sexta investigación lógica y ya sabéis pues históricamente eso es simplemente un dato que la sexta investigación lógica Husser prefería morir a publicarla pasaron casi las dos cosas se publicó y a poco se puede pero en fin eso fue y como se arregla esto ahí es donde se ve más la conciencia de la dificultad de ese problema o sea que sorprendentemente sí que tenemos esta cuestión y donde están eso los pensamientos esto a lo que no se puede no dar una importancia decisiva pese a Moore luego en parte por la influencia de Frege un poquito en parte porque eso es fundamental las Fostelung de Frege son despreciables para Husser no no lo son no que formen parte de la lógica pero pero no son tampoco equivalentes a cero sino que es un factor que hay que tenerlo radicalmente en cuenta porque sin ellas no tenemos los individuos que están luego específicamente expresos en la significación y entonces puede ser que las significaciones las estemos utilizando solo basándonos en las en las pertinencias lingüísticas digamos y no en la peculiar pertinencia que es la propia conciencia y que entonces siempre venga alguien que diga en Groenlandia los el blanco tiene veinticinco nombres caramba ya no hay no puede ser no podemos basarnos en la en la palabra en las palabras digo las las los sonidos pertinentes las eso que permite que esta es una palabra diferente de esta otra eso no es porque entonces me olvido y ese es si quieres el mayor de los defectos en Frege y la sucesión la refutación del idealismo de Moore que precisamente la traduje porque no estoy de acuerdo que vale la pena o sea entonces justo porque es la consideración de que ese terreno no existe es decir que que no hay fenomenología solo hay psicología empírica vamos a ver y que eso encima ya luego se ha eso es fuck psychology con lo cual se terminó y a hablar que son dos días bueno hombre no francamente no pero en fin dice que en general no ha estado en la traducción porque ahora se ha estado volviendo a traducir al último Frege y por ejemplo en Dergeranke creo que la traducción no ha estado bien ¿sabes? y entonces yo creo que la introducción que nos ha llevado de ahí hay en Dergeranke que está muy cercano a Husser pero lo que él quiere es distinguir representación de pensamiento y la palabra está traducida como representación y su insistencia es que los hechos son pensamientos verdaderos para poder situarlos en ese tercer reino de modo intersubjetivo no te sabría yo decir porque eso hace treinta y tantos años que no lo he vuelto a leer entonces no puedo pero sí y eso es lo que también Raúl yo creo que está plenamente de acuerdo con eso a Husser lo influyó un poco Frege pero a Frege lo influyó a Husser sí entonces eso se olvida sí y no Husser no pudo aprender mucho en Frege aprendió solo que había una defensa potentísima de temas que estaban en Bolzano que estaban en la teoría de conjuntos en general y que entonces pues bueno muy bien vamos a servir a eso pero no quedó nada tocado por el hecho de que precisamente en la filosofía de la aritmética este texto muestran que la subjetividad es absolutamente necesario analizarla despacio porque si no vas ciego en la ciencia en la lógica en todas partes incluso en la ética evidentemente no sabes cuáles son los actos de valoración las estimaciones correctas o no no puedes entonces que necesitas hacer justamente ese análisis tan particular que es la fenomenología bajo estos supuestos que son duros difíciles de cumplir es muy probable que tengas razón y que haya sido Martin Moore y luego Russell quienes se hayan separado de Frege en ese sentido y el texto fundamental porque el principio de la filosofía de Moore es apasionante a partir de la influencia de Wittgenstein yo creo que es decepcionante por completo pero en cambio los ensayos de los primeros años del siglo XX son muy interesantes pero malo es eso la refutación del idealismo donde se acaba con la posibilidad de la filosofía fenomenológica cuando se estaba antes como en un acuerdo un acuerdo Brentano era el maestro fundamental de ellos más ya que de Husser o sea que bueno perdón porque será posible vaya reunión que hemos tenido esta tarde o no por favor eso bueno bien entonces aquí hay muchas cosas en el parágrafo 33 interesantes pero la cuestión fundamental es esta que ya tengo localizado de qué se trata y entonces Husser voy a saltar al 34 aunque quizá el 33 mereciera la pena leerlo completo al llegar el 34 Husser tiene que decir vamos a ver y que es entonces ese singular de la significación esa significación in individuo que bueno quizá se parezca un poco a cosas de Kripke muy posteriores no lo sé porque también mi Kripke hace muchos años que no lo visito y no pero que en todo caso aquí se puede describir con la famosa comparación que pone Husser en todas partes y que por eso sólo las confusiones de la segunda edición pueden haber hecho que uno no lo leyera en la primera del drama porque la comparación es muy claro es como el momento rojo respecto de la especie la especie no es roja la especie es rojez incluso con su con su par inevitable que es el concepto de rojo rojo concepto de rojo el matiz singular es el que es rojo esa es la comparación que se pone tal cual y por eso dice Husser esto cuando yo llego a la significación en especie no se trata de una abstracción porque yo no tengo que quedarme con nada es el paso del singular al universal y por tanto abstraere no es la manera de describir esto yo ando diciendo que esto es muy aristotélico quieto ahí ya no hay aristotelismo que valga ¿qué es entonces? pues es ideación es paso paso a la idea paso a la especie y como hay que explicar cómo se puede dar ese paso dice identificación ¿eh? tema hoy no tenemos a Immanuel aquí pero es es el tema de esos ensayitos que os ha mandado vamos de esos ensayos míos en la recta juserriana en parte es esto la identificación no funciona y lo que pasa es que si yo comparo dos actos entonces veo muy bien en ellos que es lo perfectamente igual y entonces subo a que es la especie si son iguales es porque son de la misma especie y entonces subo a la especie no puedo subir a la especie con un solo caso podría no el ser humano está limitado para eso supone aquí juser con un solo caso no pero no es que cuando yo tengo un caso me llevo un trozo del caso y ya está porque el momento el momento de ese singular el momento de ese singular es rojo y la especie no es roja pero ya no puedo decir no, no me he quedado con el no, no, no ese abstraere aquí no funciona no es separar nada es comparo ah mira pues en este respecto es decir en esta especie se asemejan estos dos singulares y en este otro respecto es decir en esa otra especie no se asemejan y así sucesivamente por tanto es pasar a la idea y cuál es el método para pasar a la idea la identificación y la identificación en qué se puede basar hombre si tengo dos o tres ejemplos muy bien si no tendré que hacer una variación eidética como la llamó luego Husser es decir tengo que usar la imaginación necesariamente porque si no hombre la imaginación si no hay ninguna clase de percepción a su base pues puede tener un problema muy serio pero bueno un problema muy serio no o sea que yo me convierta en Tolkien de repente tampoco es un problema grave ya se me pasará pero bueno pero que es algo así abstracción no y en cambio ideación por identificación un proceso de comparación entonces identifico lo que identifico no es los iguales porque no son idénticos es que al comparar y ver que son iguales digo en qué respecto son iguales eso es la especie en color bueno pero en qué color a que los dos son rojos vale pero la especie no es roja y por tanto pero es que dice literalmente en el paráfro 34 hay un rasgo individual en la vivencia un momento un rasgo individual en la vivencia y qué es ese rasgo es el caso singular de la especie pero a qué especie te estás refiriendo a la significación absolutamente evidente como es absolutamente evidente la introducción a la quinta investigación donde se vuelve a repetir esto y se vuelve a repetir con el mismo caso claro ahora podemos decir quería referirme a eso pero brevemente para no meteros en un lío en fin completamente terrible es con la metodología que está utilizando Husser no cabría hacer otra cosa pero por qué son las 8 menos 20 lo menciono y cuando ya nos mareemos un poco nos vamos es un mayor peligro y dejamos bueno ya hemos visto la primera investigación y hemos visto que aquí hay de todo pero de todo de todo de todo absolutamente aún faltan unos temas que habría que tocar pero vamos a ver aquí hay un tema básico que se ve en la quinta investigación y en la que en lecciones un poco posteriores Husser le dio el nombre que ya le he dado yo aquí alguna vez la distinción fenomenológica que pertenece a la descripción fenomenológica y que no la descripción fenomenológica es descripción según él de la conciencia y la conciencia es ciertamente un continuo de simulares no tenemos que hablar de un train no sé qué no esas viejas nociones de Hume y tal que están cerca de Husser si se quiere en ese sentido pues no no utilizo esos términos no sino simplemente hay una pluralidad de actos de conciencia y de muchas otras cosas que no son actos en la conciencia en fin lo que vamos a ver en la quinta investigación ese es el terreno fenomenológico y ahora la distinción dice nada que pertenezca a la conciencia pertenece también a las cosas y nada que pertenezca a las cosas pertenece a la conciencia y eso vale también para la significación nada que pertenezca a la significación pertenece a la conciencia nada que pertenezca a la conciencia pertenece a la significación lo que pasa es que en el caso de la significación y posiblemente no solo en ese caso sino también en la percepción y tal se ve que hay una relación entre la conciencia y la cosa, claro ¿qué relación? ahora hemos puesto el problema en un lío gravísimo ¿qué relación es esa? tal como lo acabo de describir uno tiene la evidente tendencia a decir la verdadera relación es de singular a universal todas las cosas parecen tener una cierta universalidad gracias a eso pues ahí está Ana podemos verla, todos los aquí presentes más todos los ausentes no es una realidad universal pero tiene infinitas perspectivas posibles sobre ella ahora mismo ¿a qué objeto de la conciencia no le pertenece esa especie de posibilidad de ahora para mí pero está ahí para mí y para cualquiera como dice muchas veces Husserl para cualquiera cualquier objeto está ahí para cualquiera sí, pero nada del objeto está en la conciencia nada de la conciencia está en el objeto nada de la significación está en la conciencia nada de la conciencia está en la significación entonces ¿qué? bueno voy a simplificar con permiso de todos los presentes o sea, exagerar pero por simplificación en este caso claro si yo intento sostener eso el problema es que realmente lo acabo de plantear en términos prácticamente de que en la conciencia haya siempre individuos de universales prácticamente y prácticamente sólo individuos de significaciones que esas significaciones sean impletivas o no es decir que vayan respaldadas por intuición o no es secundario porque la cuestión es que ese sería el elemento fundamental y entonces este es un tema muy brentaniano pero que brentano no analizó con esta profundidad la dirección primaria de la intencionalidad no da nunca con el fenómeno tal como es en realidad porque en realidad a lo que se refiere es a algo que bien interpretado es aquí un singular allí un universal y el universal no se realiza en la conciencia más que en su singular que no es el mismo y ya claro Husserr no puede no quiere no puede decir eso y a la vez es evidente que no hay otra salida anticipando muchas cosas que veremos exagerando con Husserr no con mi simplificación de hoy en la quinta impestriación pero si digo eso tengo el problema clarísimo de que solo por comparación podría yo saber a que demonios me estoy refiriendo en cualquier momento o sea un acto a que se refiere este acto yo que se o sea espere que lo compare con otro porque si no como voy a saber de que es singular no acabamos de verlo no no necesito identificar en una comparación y entonces tal claro eso no lo puedo decir entonces que hacer que hacer con eso yo creo que ese fue el caballo de batalla realmente esencial porque esto supone la introducción de un concepto que probablemente vamos a seguir exagerando a lo bestia que probablemente destruye el término conciencia que es y no se puede elegir peor término el noema peor no o sea esto como si lo hubiera escrito no sé en qué momento Wittgenstein en lo que ha sido no sé cómo dices noema por favor pero qué dices qué es el noema el noema es el reconocimiento de que digamos el objeto mismo es inmanente a la vivencia respecto de él es decir que yo no puedo describir una vivencia sólo a base de rasgos singulares fenomenológicos en el sentido de la palabra fenomenología aquí sino que tengo que describir una vivencia teniendo en cuenta que en ella como una parte imprescindible de ella en una forma esto fue el tema de la tesis de Agustín Serrano de Haro hay una relación mereológica entre el objeto mismo y la vivencia respecto de ese objeto es decir que el verdadero todo no es la vivencia sino la vivencia con el objeto pero si meto el objeto en la vivencia la pobre vivencia deja de ser un singular de nada o sea hombre tiene rasgos que son singulares tiene hay algo de río de Heráclito como dice Husser el dificilísimo manejo de esto en Ideas 1 que es donde se presenta de veras pero claro ese es el enorme paso José María no está en mi conciencia pero en mi conciencia está José María no un singular de José María bueno entonces que José María nada no se ve que yo estoy comparando estoy viendo estoy viendo hacer comparaciones aquí no es José María sigue siendo José María cuidado Raúl no 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 eso no pasa es evidente que yo estoy viendo a José María que José María no se realiza en mi conciencia pero que de otra manera sí se realiza en mi conciencia no es que se realice pero se traslada dentro y eso como lo digo no vale que yo empiece utilizando términos que parecen más fáciles los que usaba yo que sé verso el mismo una imagen no 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 una imagen es verdad que es una imagen en el sentido de que no es José María vivo entonces mi pobre conciencia estaría como llena de aliens o no sé qué cosa horrible completamente moviéndose ahí no no afortunadamente no pero es José María el que está en mi conciencia José me diría bueno vamos a ver vamos a hacer distinciones perdón José María se puede morir pero José María en mi conciencia no se puede morir el árbol se quema el noema no se quema vale pero eso no quiere decir que sean radicalmente distintos o sea es que este progreso tiene todos los peligros del mundo porque parece que es un progreso que se abre al idealismo de una manera durísima y eso pues lo recorrió no es un libro suficientemente o sea es una exageración por simplificación pero Ortega hábilmente hizo traducir en España el libro de Theodor Zelms el idealismo fenomenológico de Husserl en que esto se explica de una manera brillantísima clarísima el libro está muy bien traducido perfecto tiene un libro del año catapunte antes de la segunda guerra mundial ya no me acuerdo yo creo que Zelms desapareció en la segunda guerra mundial ni se sabe quién lo mató quién lo liquidó en fin no sé si mirando luego en la Wikipedia parece que parece que Zelms sobrevivió espectralmente en realidad un desastre completo todo el grupo oriental pero ese libro lo expresa muy bien pero claro que acabo yo de decir qué es el Noema ahora por qué lo llamo Noema no debería pero claro es que se parece mucho a la significación de la que estábamos hablando antes se parece enormemente sólo que ahora ya no es un singular sino que es que José María mismo en tanto que pensado en tanto que en la conciencia esto es la conciencia cabe seguir llamando conciencia a una cosa que ha estallado y que en realidad es cómo decirlo es que no yo creo que en realidad el significado fuerte del término Lebenswelt obedece a esto porque no es el mundo y no es la vida sino que es el mundo vida José María mundo vida lo que José María pueda decir el neurólogo el cardiólogo etcétera ese es el paso fundamental en el desarrollo filosófico de Husserl es un paso realmente genial tengo que introducir esta por Dios no lo llame usted no Emma porque le van a caer críticas por todas partes no es José María mismo pero en mi vida no fuera de ella sino en el contexto de mi vida por eso es mejor utilizar la palabra vida que la palabra conciencia porque la palabra conciencia parece que estás aludiendo solo aquello de lo que se ocupará el psicólogo y el psicólogo afortunadamente para José María no se ocupará de José María si yo me vuelvo loco José María allá películas el psicólogo ahí no dice nada no pero la divinidad o el biógrafo o el autobiógrafo describirá a José María dentro de mi vida claro perdón es que al decir vida vida vivencia ley en sí estoy diciendo algo que es hombre no todo no todo es objetos es que eso no lo puedo hacer venga ahora desaparece el sujeto ya estamos cansados de sujetos ya está bien no sé qué qué dices eso es completamente imposible hay una vida individual con una historia peculiar con un tal y lo que sí hay que a mí eso me gusta mucho pero de nuevo es una exageración que ahora no se puede desemplear hay un cierto logos de la vida y un cierto logos de la Lebenswelt del mundo vida que no coinciden quiere decir mi vida pues bueno tiene un desarrollo peculiar que esto ahí hay una temática de infinita riqueza por ejemplo Gabriel Marcel hace unas cosas extraordinarias sobre eso porque le dice bueno hay que diferenciar entre vida y yo y no sé qué cosas que no diferenciaba Michel Henry o que le propone temas a Levinas porque en definitiva sería vamos a ver mi vida parece que siempre tiene un relato posible errónea eso es erróneo por completo pero en fin toda vida parece que se puede contar y que tiene que tener un relato no en realidad no pero vamos a dejarlo mostraría que claro en una simplificación yo diría si me voy a escribir la vida de me sale un relato en realidad no tiene un logos propio que cualquiera sabe este señor debería evidentemente haber haberse hecho epistemóloga y resulta que se ha hecho de teoría del conocimiento por poner tu caso ya la ha liado porque entonces no la contrata ni San Pedro y ya bueno yo que sé y en cambio claro los objetos como los llamo ahora es que eso es como nuevo en la filosofía anticipaciones en el idealismo no pero esto es realmente nuevo planteado así esos objetos tienen su lógica propia que no se va a reducir a la lógica de mi vida oye yo quisiera que tú fueras como hacía Husserl con sus alumnos tú vas a ser el fenomenólogo de la religión Heidegger por encima de todo y Heidegger ahí ya asustado desesperado y tal bueno no ese objeto tiene una lógica propia allá películas lógica propia que desarrollará dentro de mi vida y mi pobre vida tendrá que aguantarse mira el Heidegger como me ha salido y tal ya sabéis que hay una carta he elegido a mi antípoda pues sí has elegido a tu antípoda tres nombres propios y los tres eran Martin Heidegger y cuando lees la primera lección es mi antípoda se terminó el sueño vale pues lo has hecho o sea hay más diferencia entre el logos del mundo vida y el logos de la vida de Husserl ya no cabe pues es la tremenda novedad y te vamos a decir el término conciencia pues ahí ya se aplica fatal fatal sí es beboost es no sé qué no pero es y estas cosas yo creo que sí las vio muy pronto Ortega por ejemplo la insistencia en que se hable ahí de vida y no se hable claro uno había preparado la cosa enormemente ciertamente pero es no vamos a ser la escuela fenomenológica española no va a hablar prácticamente de conciencia va a hablar de vida y claro la vida es una realidad dual desde el principio los vivimos estos los los di consentes pero claro no es lo mismo ya en mi circunstancia bueno eso queda muy bonito pero en mi circunstancia en fin Lebenswelt en mi circunstancia la herrería bueno tranquilo es la herrería en tanto que mi vida por ti o sea Ortega es gracioso siempre oropéndolas no le salen gorriones y tal yo no sé si la he visto alguna vez normalmente serían gorriones mirlos y arañas pero no entonces bueno pero claro eso está muy bien porque di consentes ciertamente claro yo soy yo y mi circunstancia hemos dicho mi vida mi vida la realidad radical pero Lebenswelt no es mi vida sin más aunque sea un ingrediente esencial pero hay una lógica aquí pobre Ortega por lo de la guerra la vida de Ortega se queda partida por el eje pero claro si yo introduzco ese factor no puedo quitar la subjetividad pero hago que la subjetividad sea completamente distinta tampoco puedo pasar a anularla es decir Dasein solo hay mundo vida no no si es mundo vida es porque hay vida y porque hay eso otro que bueno que es el mundo en tanto que prácticamente interiorizado en mi vida este es el gran tema el gran tema porque desde desde este punto de vista sí que se pueden decir infinidad de cosas porque entonces y de nuevo se pasaría al verdadero gran tema es que dentro de ese mundo vida hay vidas que eso de la concrescencia que siempre dice Pablo concrescentes con la mía tal o más bien como dice Platón pues que hay sinusía y se producen partos y se producen maravillas y otras que no y entonces tampoco puedo decir el mundo vida está hecho solo digamos de objetos pues no no Levinas Marcel I el mismo Merleau-Ponty y mucha otra gente porque y además tienes el famoso y estupendo problema veníamos de una del examen de una tesis sobre eso un hombre un poquito deficiente pero bueno allá la película el cuerpo hay muchas cosas ahí que claro el cuerpo está a la vez del lado de la vida y del lado del mundo vida por ejemplo pues es muy difícil como situar una filosofía del cuerpo en ese sentido claro eso abre una perspectiva tremenda porque ahora ya la fenomenología no es análisis de la conciencia es es análisis del mundo en tanto que realmente vivido a sabiendas de que está el mundo además o sea que tampoco puedo decir el mundo vivido y ya está porque eso no parece que sea del todo correcto pero si así es un problema muy típico por ejemplo de filosofía de la ciencia ¿qué se puede decir más allá del mundo vida sobre un presunto mundo más allá del mundo vida que a lo mejor influye o no en el mundo vida bueno eso ya es una cuestión enormemente complicada bueno pues aquí claro es que la sugerencia de que hay que hacer algo parecido a eso parece que todas las investigaciones lógicas están pidiéndolo pero ellas se lo impiden a sí mismas rigor metodológico de Brentano lo que muestra que hay que tener mucho cuidado con tener un maestro demasiado maestro o sea un maestro huyamos o sea el maestro sí pero huyamos porque entonces estamos perdidos no Brentano tiene que tener razón Brentano tiene que tener razón hasta que nos agotamos en el esfuerzo ese es el gran punto que la distinción fenomenológica se corre a otro sitio y que entonces claro noema no es que se parece a las significaciones de las que hemos estado hablando se parecen muchísimo muchísimo aunque en realidad no es lo mismo porque cuando hablamos de esas de los noemata o de los noemas digamos en español ya hemos saltado por encima del griego si decimos como es los ratios ya podemos decir cualquier barbaridad que todo está permitido no hay nada no hay orden ni concierto lo de los ratios es algo inolvidable pero bueno pues a partir de ahí pero estos noemas claro es que tienen una condición verdaderamente extraordinaria entonces empiezo a describirlos la parte central de Ideas 1 que tenéis a pesar de todo simplificada en ese libro tan difícil que se llama Vida y Mundo entonces ahí tiene que haber un núcleo que es como una especie de X desconocida que es el centro nuclear de no sé qué y luego viene el noema pleno en el como de sus características y luego no sé qué todo eso está anticipado en la quinta investigación pero en la forma sorprendente de que estamos describiendo sólo la conciencia y la conciencia pues es es en realidad una teoría con perdón pero propiamente es una teoría hay algo completamente previo a eso y ya claro este previo es muy importante porque si es previo no tengo por eso lo del noema es un disparate tan grande porque no tengo que hablar de que es que vivir es estar pensando las cosas que uno vive no claramente no las estás sintiendo las estás corporalmente viviendo las estás todo eso es de una dificultad terrible para ser descrito por ejemplo la efectividad vista desde este punto de vista pues sí claro la efectividad intencional está muy bien descubriendo de valores tal tal pero hay las zonas previas a la intencionalidad y aquí en la quinta investigación se dice que las hay pero a la vez con este este prejuicio metódico que es interesantísimo pero que es durísimo también y que realiza un poco lo que había dicho Brentano la intencionalidad en dirección primaria nunca alcanza las cosas mismas dirección secundaria sí pues eso es lo que Husser esa dirección secundaria la convierte en cierto modo en primaria haciendo cosas muy complicadas algunas de las cuales ya las hemos anticipado en la quinta investigación bueno ¿preguntas? es que esto es es que ahora puede aparecer eso porque no tiene sentido si yo digo ¿cómo voy a decir Noema? mi mujer es un Noema hombre es que realmente resulta hombre no se puede exagerar y tal pero ese tipo de exageración eso no es ni por defecto ni por exceso es simplemente una barbaridad una locura ¿qué dice usted? hombre si en cierto sentido mi mujer queda en lo desconocido ya sí pero en fin no sé qué decir ahí ves como de nuevo el extraordinario problema de la fusión de vidas o de la de la intersubjetividad en sentido fuerte es un problema absolutamente maravilloso porque sin eso ¿dónde vas? y claro como veis está en continuidad con el resto de temas visto desde este punto de vista claro la teoría del conocimiento fíbrate tú cómo se expande entonces tú luego dices no voy solo a leer hacerlo voy a leer los palos del sombrajo y dices hombre no puedo todo eso lo podré integrar en una cosa mucho más grande pero claramente no puedo hacerlo en cambio ahora sí caben los famosos ensayos de fenomenología concreta llámese Marcel llámese Bernoponti llámese Levinas claro pero es que precisamente tratar al otro en tanto que otro es intentar justo que no haya significación ¿qué dice usted? vamos a ver un momento calma que no haya significación que no haya un universal mediando y eso ¿cómo lo puede uno expresar? pues claramente con esta como inversión de la intencionalidad hace un par de años escribo un ensayo sobre la inversión de la intencionalidad del Michel Henry pero bueno es así también aquí no yo soy el apuntado por él el visage es decir la mira del rifle es de él a mí porque si digo primero que es de mí a él entonces siempre la voy a mediar con significaciones que es un poco lo que dijo Uber de una manera muy poética y muy así pero es un poco eso si yo solo me refiero a todos vosotros a partir de todo lo que yo conozco pues estáis perdidos estáis perdidos no sois más que marionetas en mi teatrito hombre más o menos rebeldes pero bueno si siempre es rebelde pues yo prescindo de vosotros y se ha terminado la historia ya no hay más pero sería así no habría otra cosa no estaría yo como constituido por otros no estaría no no cabe eso no cabe así que la conciencia no nos vale y la vida puede estallar de esta manera para que se pueda decir sí pero y es que hay convivencia hay yo que sé la famosa comunicación que fue el gran tema de los fenomenólogos estos concretos que partiendo pues incluso claro de las enfermedades mentales y claro es la importancia que pueda tener incluir aquí la psicopatología es absolutamente fundamental y es apasionante además porque a ver una conciencia loca qué clase de mundo vida da decir pues que vamos es una cosa ninguna imaginación puede abarcar eso o sea un loco que realmente escriba ni siquiera Helderlin vamos no sé ni Nietzsche en sus peores momentos no tienes un ejemplo Poe Kafka no un loco realmente loco que escriba si escribe sabe que no está loco si escribe probablemente sea en monigotes así como un niño pequeño yo qué sé que puede escribir una vida que ha estallado pero evidentemente la psicopatología tiene un interés enorme entonces enorme con todas sus torpezas porque si conocéis psiquiatras son como farmacéuticos o sea solo tienen una formulita una pastilla y fuera y tal pero realmente la psicopatología en el sentido de Jaspers es una cosa apasionante completamente e incluso es lo que más problemas pone también a filósofos como Michel Henry que parecen contarme una especie de coherencia de la vida que no digamos la vida vamos te la va dando Dios y no hay más que hablar y digo ¿cómo? espérate un momento ¿y si me vuelvo loco de pronto? ¿y si me...? ya pasa de no ser un don tan claramente y entonces Husser o sea yo sé un poco de Husser no sé nada eso es un buen comienzo porque lo que he escuchado de Husser en política a la hora de o sea venía con malos ojos en ver la política como personas pertenecientes a colectivos o sea el término de colectivo también sería una idea empezó Husser con una consideración un poco absurda de las personalidades de orden superior pero eso no es lo que manda en definitiva en su filosofía eso influye en Edith Stein que también hay momentos en los que parece reconocer eso al margen de razas partidos y tal pero personalidades de orden superior que las instituciones tengan un cierto carácter personal yo creo que eso se va a ir retirando cada vez más y en definitiva Husser lo que sí sabemos es que no que fuera un pacifista propiamente pero se negó a firmar ningún documento en apoyo a la primera guerra mundial se negó a todo eso siempre entonces y Levinas era un liberal en definitiva con temas marxistas temas tal pero claro lo que sí hay es una defensa del individuo y de la libertad tremendo pues claro no se puede hacer eso sí gracias por su ponencia me ha hablado mucho sobre Levinas y yo pienso que hay muchas injusticias a veces ¿cómo se interpreta Levinas y sobre todo la quinta investigación cartesiana que el otro se ha quedado en inconsciencia? yo pienso que ahora esta lectura está equivocada es que efectivamente la quinta investigación cartesiana de Husserl tiene mucho más de lo que se suele pensar que tiene porque incluso solo por recordar un tema esto es muy también de Pablo para otro momento que Pablo nos dé amplia la quinta investigación lo que la quinta meditación cartesiana lo que se dice es que en la reducción fenomenológica me siguen acompañando los demás y que lo que sí cabe hacer es una reducción dentro de la reducción para intentar ver de qué manera se haya podido dar el comienzo de la relación intersubjetiva cual puede ser ingenuo por decir no, la relación intersubjetiva está desde el principio y no hay manera de hacer esa reducción dentro de la reducción pero la mera reducción fenomenológica se ha traído por eso mundo-vida pues se ha traído a todos no se sabe si con la radicalidad de tomar a cada uno de ellos como un individuo que me pueda a mí eso, el visage que me pueda o un poco más ingenuamente un poco más idealistamente ahí sí pero Husser claramente dice que hay una reducción a lo mío primordial que no es la reducción fenomenológica es una reducción desde dentro de la reducción mío primordial algo que no pueda pertenecerle al otro por mucho que el otro me haya investido de libertad responsabilidad sí, pero hay lo que Levinas llamaba la hipóstasis lo que se quiera una corporalidad elemental que no me la da el otro eso sí así que la quinta meditación cartesiana tiene que ser revisitada porque no es lo que se dice que es eso fue un tema que intentamos afrontar hace dos o tres años sin éxito yo creo que fuimos a afrontarlo y no fuimos a otra cosa antes no leímos ni una línea de eso una falsa salida pero sí eso es fundamental eso es fundamental y va más allá de lo que hizo Dietrich Stein va claramente más allá si a Levinas no lo es desde estos puntos de vista también con Heidegger por supuesto superando esa especie de falta de sí mismo el sí mismo inauténtico bueno son temas a mí no me gustan y me parecen muy confusos realmente pero bueno si no lo ves a Levinas viniendo de Husser es que no se entera de nada entonces solo lo conviertes en una especie de homilía en el sentido feo del término en el sentido ay Levinas ves además eso lo he contado siempre ve a otro y Levinas no Levinas dice que ver a otro es muy desagradable en principio que es un te vuelves rehén de otro tío no sé qué y tal Levinas era más simpático porque los sacados de Auschwitz ya os he contado varias veces ya o terminaban con una cierta en fin ay qué bien me gusta traducir sí bueno alejese un poco en fin como ahora mismo en una estación de estancia de metros guarden la distancia de seguridad la distancia de seguridad debe ser como 40 metros de cada persona que hay por aquí pero no sé pues eso es lo que alguien que sale de Auschwitz uy distancia de seguridad ni dos kilómetros cualquiera pero hay que leerlo desde este punto de vista claro eso sale de esta fenomenología que es como estalla para ser realmente fenomenología estalla respecto de la metodología brentaniana estricta porque como tú dices desde el principio hay tantos temas que no son brentanianos que no se pueden estudiar con la metodología de brentano entonces eso eran preguntas lo has escrito espérate claro que sí con mucho más problema a la fenomenología lo de la fenomenología subjetiva es un asunto que a mí me me trae loco como que he dicho alguna vez esto espero que no me lo diga Iván Ortega nunca porque si no habría que interrumpir la grabación claro le hice estudiar a Patoxka porque yo tenía la confianza de que estaba mal Patoxka y claro el pobre hizo toda la tesis para demostrar que estaba bastante mal Patoxka bueno a nadie le meter una tesis para que al final termine bueno es el mejor especialista español en Patoxka pero a la vez con una distancia gélida respecto de muchas de las tesis de Patoxka fenomenología asubjetiva pero hay que ser hombre eso tiene que haberte metido Heidegger una inyección de sí mismo en vena que no veas va a haber fenomenología asubjetiva es disparatadísimo pero hasta esas cosas se dan en el mundo pero no efectivamente y es verdad que es que hay un artículo que no he vuelto a encontrar sobre Michel Henry criticado por una especie de alumno suyo pero psiquiatra donde se dice esto claro pues es que la vida y la vida se descontrola Maldiné parte de esa base el libro de Maldiné este que va a costar muchísimo llegar a publicar parte de la base de que uno tiene que situarse en una región previa a la normalidad y a la enfermedad porque si no te sitúas en esa región previa no entonces tienes que decir bueno justo empleo ese término abnormal normal lo que se sale de la normalidad los niños locos niños viejos no se que bueno o un orden pero esas las abnormal pero ciertamente el punto de partida de Maldiné es eso vamos a bajar a un lugar en el que podamos describir la enfermedad mental sin por eso llamar la enfermedad desde el principio porque tiene que ser una especie de posibilidad humana básica luego veremos que variantes tiene esto y probablemente para tener una enfermedad de ese estilo ciertamente el Lebenswelt el mundo vida tiene que tener una influencia enorme porque que ya nazcas por así decir mal de entrada o que ya pues eso es una invasión de lo que tú no puedes controlar que quien sabe pero claro si te educan como un niño de la guerra en una mina de Contán en Nigeria pues a ver que fenomenólogo va a salir de ahí o sea pero sí eso de Maldiné es interesante lo que pasa es que ese libro con tanto Heidegger y tantas palabras de estas que los franceses ya lo tienen como una especie de jerga peculiar pues el traductor ya os lo conté el otro día se está volviendo loco no puede hacer una traducción en que todo sea un término español que no se entiende y un paréntesis en francés que sí se entiende así no funcionan las traducciones eso no puede ser tienes que elegir le digo no puedo tienes que elegir aquí no vale eso no vale por una nota si quieres por una nota de una página y media tampoco es eso bueno pero Maldiné hace eso y es sensato porque ha habido ciertamente reacciones desde la enfermedad mental que son muy importantes son más importantes incluso que los estudios por ejemplo de psicología genética o así que también en algunos casos han quedado incluidos en descripciones fenomenológicas no dejan de ser importantes pero la psicopatología yo creo que lo es más que se siga practicando con verdadero buen nivel o no ya eso yo no lo sé pero bueno hemos trabajado en al final si he dicho lo que quería decir pero que era esto de la fundamental historia del corrimiento de la distinción fenomenológica que es es la clave de la historia del propio Husserl hay que ser realmente hay que ser un genio para reconocer una cosa así luego pues no eliges la palabra no eliges quizá los medios no te das cuenta de que esto implica un problema de intersubjetividad mucho mayor del que tú creías pero claro pasamos de que como vimos el otro día un texto que dice aquí el otro pues igual no existe fenomenológica aquí se dice fenomenológicamente yo no puedo distinguir una alucinación de una percepción pues si del otro lo primero que tengo es una percepción externa ahí acabamos igual todos los otros son alucinatorios hombre puedes decir eso es tremendamente disparatado pero son las consecuencias de un tipo de metodología sobre la distinción fenomenológica que no puede ser ahora es genial el hacer estallar eso y tratar de ver qué posibilidades tiene cómo se maneja eso de ahí lo del término vida o el término existencia teniendo siempre mucho cuidado porque sí ex-sistere sí ex sí pero también sistere no sólo el ex eso no lleva a ninguna parte pero es fenomenología subjetiva o simplemente el mundo es como es y yo no puedo hacer nada más que plegarme a la historia a no sé qué a tal o cual no ni hablar ni hablar bueno ahora ya me arrepentiré a la salida de momento yo con ese ahí ahí no pero Didi puedo hacer una si una pregunta sobre sobre lo que estabas diciendo de Lelina es una locura pues tú puedes ser muy extraño pero hago la pregunta como hipótesis aquí en esta situación Silvestre ahí te contesta la no es que es que de pronto en esta en esta en esta el entendimiento fenomenológico de no distinción que se corre el riesgo de de no de se corre el riesgo de perder la ética precisamente en esos riesgos radicales se puede fundar una ética más allá de lo de lo fenomenológico en un sentido diferente no sé es decir es como marcar una especie de campo para que lo otro fuera una especie de singularidad pero pero no sé lo planteo como pregunta realmente no lo pienso no estoy digamos tengo esa posible sensación pero no no es que esté de acuerdo con ellos lo pregunto solamente mira uno de los recursos más interesantes y más difíciles del dificilísimo Gabriel Marcel el mismo es consciente escribe una conferencia lo va a pulver en un capítulo de un libro a la mitad de la conferencia dice me estoy liando sí realmente esto es un barullo que no se ha pero una de las virtudes es que por ejemplo rechazaría que el término singular universal que esa dicotomía sirva para todo siempre pero es que rechaza accidental y necesario y cosas de ese orden igual que es un rechazo al que estamos un poco más acostumbrados temporalidad y eternidad hay que tener mucho más cuidado porque hay zonas en las que eso no se puede aplicar y ahí hay análisis realmente brillantísimos y este es el da uno o sea no es tratar al otro como un caso individual de nada o sea es tan singular tan individuo que no puedes tratarlo como un caso de nada por lo menos en parte por lo menos en algo nuclear en él y a eso tienes que saber tienes que poder responder de alguna manera porque es completamente evidente vamos yo creo en el contacto con las otras personas eso se ve clarísimo no vale te mueres no pero te cambio por otra dentro de un rato no es que es imposible hacer eso de ninguna manera vamos te voy a dar 14 hijos en vez de 7 no preferiría que fueran los mismos 7 vamos si no donde va esto ese tipo de cosas que son elementales y en Marcela hay esa clase de cosas hay esa clase de cosas cuidado con estas distinciones tan dicotómicas tan bonitas que se aplican quizá a todo lo que no es exactamente lo existencial lo personal como haya que decirlo como haya que decirlo y eso es muy muy bueno muy bueno dentro de eso claro no puedes estar escribiendo una especie de diario metafísico y que el que lo lee pues haya películas que haga elaborelo usted de otra manera y preséntemelo ya en forma no es imposible todo sistema imposible todo sistema pero un poco más de orden no es tan imposible bueno a Scheller le pasa también de una manera más moderada yo creo que Scheller si quería ser sistemático al menos Marcel quiere no serlo lo intentaba con desesperación pero esa anécdota la hemos comentado muchas veces eso de Scheller que tenía que ir a clase y ya se había perdido ahora no sé qué entonces arrancaba un pedazo de un libro y se lo llevaba entonces cuando murió Scheller había veintitantos ejemplares de la crítica de la razón pura porque estaban todos destrozados de qué tengo que hablar me voy corriendo sí, sí estaba con una auténtica regadera en ese sentido sí, sí libros y libros y libros hay que manejarlo así a toda velocidad y tal igual pero bueno la pregunta esa es muy fuerte es muy interesante porque la ética qué raíces puede tener y ahí yo sigo pensando que realmente si no hubiera una relación intersubjetiva muy fuerte esto que yo suelo decir no, si está anticipado en el discurso de Fedro en el simposio como hay el otro entonces algo me da vergüenza y algo quiero hacerlo si no hubiera el otro si no hubiera el amor dice Fedro pues a ver qué valores descubro yo o sea el amor pero precisamente en la representación de otro vamos no así y eso es un tema apasionante evidentemente claro muy bien Francisco pues muchas gracias como de costumbre y yo ya espero que el próximo día claro es que todavía lo de las significaciones impletivas habría que tocarlo un poco más a lo mejor en la primera investigación pero es un tema de una ferocidad tal que quizá ya pasará la quinta que va a ser va a pareceros facilísima la quinta en comparación ah pero sí quiero añadir una cosa que mientras ibas tú hablando se me acordaba de ella fíjate que es muy interesante y eso lo hace mucho Levinas incluso cuando describe a Husser que una vez que tienes esta nueva noción de lo que es vida y vida mundo mundo vida entonces el análisis fenomenológico se puede dedicar a una cosa que parece no fenomenológica tú lo has dicho antes como si no fuera fenomenológica que es lo que llamaba Husser la intencionalidad noemática o sea que para que yo pueda tener determinado objeto objeto en general es un término malísimo pero para que yo pueda tener determinada zona del mundo vida en determinado momento eso requiere condiciones que unas son genéticas lo que quiera pero que hay que atender a la cantidad de sugerencias que eso tiene desde sí mismo sugerencias que pueden ser de la cosa misma no sólo de mi vida ¿a qué alude un templo griego? son alusiones noemáticas no noéticas sino noemáticas entonces el fenomenólogo puede hacer esa labor que es ir a ver qué clase de significados se integran en el significado total de una cosa tan enormemente compleja como un templo griego o como una ceremonia de no sé qué por ejemplo Mircea Eliade sale de ahí por ejemplo claramente y tanta eso es muy importante porque eso Levinas cree que la fenomenología en realidad consiste más bien en eso en haber descubierto la intencionalidad normática aparte de todo esto del visage y tal y cual que eso es interesantísimo entonces te permite recorrer relaciones de significado de sentido de sentido mejor dicho que van incluidas de alguna manera en el noem que eso no es simplemente hermenéutica o tal no sino a veces se lo llama hermenéutica ciertamente pero que eso es un análisis que sólo la fenomenología te permite y no siempre es que como yo ya he vivido tal cosa ya sé lo que es un templo río no señor ni idea tiene usted que haber leído a quienquiera que sea no sé a Hesíodo pero no haber vivido usted nada porque no puede enterarse los libros de Mircea Eliade empiezan el más conocido de todos fíjense ustedes ahora lo descubrió es una tumba en los Andes a ver eso que hay ahí tiene algo que ver con la enorme ceremonia funeraria que hubo en su momento tiene que ver pero claro si yo me fijo solo aunque sea el señor de Saipano no sé cómo esa maravilla en Perú esa cosa esa tumba de oro y tal allí pues normalmente no de nada claro y sin embargo las implicaciones noemáticas son enormes ¿qué debe hacer un antropólogo digno de ese nombre? justo eso sin destruir la cultura a la que llega que es lo que normalmente hacían los antropólogos como sabéis yo no lo decía si llega un antropólogo se terminó el objeto de la antropología que sea un poco fenomenólogo y tenga cuidado bueno muchísimas gracias porque desde luego madre mía al menos mal que hay estas cosas muchas gracias